3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos alquimia la profesión primaria difusores de la alquimia año 300 zósimos de panópolis zósimos de panópolis vivió alrededor del año 300 después de cristo y en ese momento había una combinación definida de diferentes escuelas de pensamiento religioso académico y filosófico zósimos también fue conocido en latín con el nombre de zósimos alchemista o zósimos el alquimista fue un alquimista egipcio y místico gnóstico que pasó la mayor parte de su vida en alejandría fue muy venerado por escribir uno de los libros alquímicos más antiguos llamado cheiro meta que en griego significa cosas hechas con las manos los romanos todavía estaban tomando medidas enérgicas contra esta nueva religión adveneriza llamada cristianismo y nadie realmente confiaba en la idea de la magia los escritos de zósimos fueron de los primeros en tratar de reconciliar las diferentes opiniones en última instancia hicieron de la alquimia una ciencia más respetable allanando el camino para los alquimistas de los siglos por venir su ciencia se llamaba chemia una palabra egipcia que significa tierra negra y representa uno de los elementos básicos y bloques de construcción del mundo se vincula chemia con chems el nombre de uno de los personajes del libro de inak supuestamente hijo de un ángel caído y una mujer humana según la teoría romana de la época las ciencias ocultas eran obra del mal derribando todos los males que afligían a la humanidad zósimos le dio un giro diferente los demonios que intentan mantener a la humanidad en una neblina de sufrimiento ignorante sólo esperan la continua ignorancia del hombre la alquimia entonces se convierte en la forma en que el hombre aprende a manipular el mundo que lo rodea haciendo retroceder la sombra de la ignorancia y liberándose del mal su sueño o visión puede que zósimos haya ayudado a dar a la alquimia y las ciencias una oportunidad de luchar pero eso no significa que su trabajo real sobre alquimia se parezca mucho a la ciencia según su trabajo parte de su entendimiento llegó en forma de un sueño en el que habló con un sacerdote que estaba parado frente a un altar el sacerdote dijo que lo habían desollado y destrozado que le habían quemado la carne y los huesos y que habían pasado de cuerpo a espíritu puro zósimos se despertó con el entendimiento de que éste era el proceso por el que debían pasar los elementos básicos para transformarse cuando volvió a dormirse vio el mismo lugar con el altar en forma de cuenco ahora lleno de agua hirviendo y gente gritando un hombre de cobre escribía en una tablilla de hierro mientras la gente en el agua hirvía hasta morir zósimos interpretó todo esto como el dar y recibir y transformar todas las propiedades y proporcionó una de las primeras definiciones de alquimia como el estudio de la composición de las aguas el movimiento el crecimiento la encarnación y la desencarnación extrayendo los espíritus de los cuerpos y uniendo los espíritus dentro de los cuerpos los textos de zósimos sin duda zósimos escribió una gran cantidad de textos en griego de los cuales sólo una parte fragmentaria ha llegado hasta el presente en el corpus de los alquimistas griegos reunidos durante el período bizantino en lo que a principios de la década de 2000 seguían siendo circunstancias poco claras este corpus reúne vagamente escritos de períodos extremadamente variados que van desde el comienzo de esta era hasta el siglo 15 los manuscritos no hacen mucha distinción entre títulos y subtítulos por lo que es extremadamente difícil entender dónde comienza y dónde termina un texto sin embargo un examen minucioso de los manuscritos permite agrupar los fragmentos dispersos de las obras de zósimos en cuatro cuerpos de textos que son primer texto las memorias auténticas también tituladas sobre aparatos y hornos consta de una serie de trece opúsculos que se abren con el famoso tratado sobre la letra omega tres de las trece opúsculas se titulan sobre la excelencia o sobre la composición de las aguas y se conocen como las visiones de zósimos segundo texto los capítulos de eusebia este título es problemático aparece como una serie de extractos sobre diversos temas recopilados por un compilador bizantino tercer texto los capítulos sobre teodore aparece como una serie de párrafos cortos resúmenes de resúmenes cuarto texto la cuenta final forma un grupo con los dos extractos del libro de sofía entre los que éste se incluye queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en ancor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar